En este caso es una salteña, ¿no? Una salteña simpática, agradable, en fin, que tiene un apellido de mucho prestigio, ¿no? Que tiene que ver con la poesía y con el canto popular de los argentinos. Exactamente, Julita Elena Dávalos, es una amiga de muchos años y que, bueno, va a compartir esta noche con nosotros. Le decimos entonces, bienvenida, adelante, Julia Elena Dávalos. Por favor. Es un placer estar acá. Lo mismo decimos nosotros también. Muchas gracias. Vos sabés que a veces todo lo que trasunta una carrera profesional no deja entrever en su totalidad cuando una persona es sin elogio capaz de cubrirlo todo ese escacho. Ustedes son muy amigos, ¿no? Yo creo que sí, que somos amigos en la amplitud de la palabra, ¿no? Y ahora van a rescatar una obra fundamental de Ariel Ramírez y de Atahualpa Yupanqui ustedes, ¿no? Sí, no, como siempre tocamos juntos, pensamos que desde tanto tiempo, pensamos, yo le sorprendí a Cacho con esta canción. Él no la conocía y como es un virtuoso enseguida la va a seguir, pero es una canción que quiere ser una flor para este mes de la Argentina, para nuestras Malvinas queridas. Solamente una ayuda a memoria hecho con mucho cariño y con mucho respeto. Muy bien, entonces vamos a escuchar. Con gusto. Sujétate nomás. De la mañana a la noche De la noche a la mañana En grandes olas azules Y encajes de espuma blanca Te va llegando el saludo Permanente de la patria Te va llegando el saludo Permanente de la patria Ay, hermanita perdida Hermanita, vuelve acá Amarillentos papeles Pintante con otra lalla Pero son muchos millones Que te llamamos hermanos Sobre las aguas australes Planean gaviotas blancas Dura piedra enternecidas Por la sagrada esperanza Ay, hermanita perdida Ay, hermanita perdida Hermanita, vuelve acá Malvinas Malvinas Tierra cautiva De un rubio tiempo pirata Patagonia Patagonia Te suspira Toda la pampa Te llama Seguirán Las mil banderas Del mar azules Del mar azules Y blancas Pero queremos ver una Sobre tus piedras clavadas Para llenarte Para llenarte de criollos Para curtirte la cara Hasta que logres el gesto Tradicional Tradicional De esta patria De esta patria Ay, hermanita perdida Ay, hermanita perdida Ay, hermanita perdida Ay, hermanita Vuelve a casa Altyaz Olje Pele Sepi Pele Pele Type Pedicity Pele Trope